¿Qué es lo más importante en la educación? ¿Qué es lo más importante en la educación? Una especialidad o una excelencia. Una excelencia a veces a escondida, de la cual tampoco los chicos se dan cuenta. Yo creo que la educación debería intentar, con todos los medios, ayudar a las personas a reconocer sus potencialidades y desarrollarlas a lo máximo posible. Esto sería lo que yo pienso cuando hablo de una escuela para todos, que cada uno pueda desarrollar por lo máximo posible sus capacidades especiales. Y creo que si uno consigue ser reconocido por lo que prefiere, está interesado también a recuperar lo que le falta. Y mientras que una escuela como la que tenemos muchas veces, o una sociedad como la tenemos muchas veces, que nos obliga a hacer sólo lo que interesa a la escuela o a la sociedad, excluye muchos, que son los que se quedan fuera del margen muy estrecho de los lenguajes privilegiados de la escuela, que normalmente son leer, escribir, contar, poco más. Lengua y ciencia, por lo cual el cuerpo, el baile, la música, el arte, la manualidad, la fuerza física, todo esto se queda fuera. Por lo cual los que tienen esto como su específica potencialidad, fracasan. Fracasan a pesar que se quedan o no se quedan dentro de la escuela. Si se quedan adentro, se quedan adentro como huéspedes, personas que no puedan aprovechar, que no consiguen aprovechar. Conseguir que cada uno desarrolle por lo máximo posible sus potencialidades, yo creo que es una perspectiva que va hacia la felicidad de las personas. Y a mí me gusta pensar de tener mañana una sociedad con personas que están bien con sí mismas. En la Fundación Catalana del Esplai, nuestra entidad, resumimos la misión que tenemos con una fórmula matemática, que es I más F igual a C al cuadrado, que quiere decir infancia más feliz igual a ciudadanía comprometida, ciudadanía al cuadrado. No tengo duda que sea así y es algo más, porque yo creo que una persona que puede desarrollar a un nivel alto sus potencialidades y solo sus potencialidades pueden desarrollarse a un nivel muy alto, porque sobre lo que yo prefiero soy dispuesto a hacer el esfuerzo máximo. Es decir, no me cuesta pasar tiempo, dedicarme, estudiar, aplicarme, porque es lo que deseo. Y en este caso, y por esto, yo puedo llegar a un nivel muy alto. Si obtengo un nivel muy alto, también es posible que encuentre trabajo. Y en este momento es muy interesante, yo creo, pensar que el trabajo no está tan conectado con las necesidades y la demanda del mercado, sino con las perspectivas personales y las ambiciones de las personas. Por lo cual, para mañana me gusta más pensar en una sociedad formada para personas que realizan sus somnios o sus deseos y proponen su profesión que una sociedad que se desarrolla en base a lo que dice el mercado de hoy para mañana. Porque el mercado de hoy, lo que necesitamos mañana o que necesitarán mañana, no lo sabe. ¿Esta propuesta suya se consigue fomentando la participación de los niños y niñas? Bueno, la forma educativa de la participación es la posibilidad de que los niños entran en la escuela con sus ideas y sus capacidades y sus conocimientos. Es decir, una escuela participativa es, ante que todos, una escuela de escucha. ¿Escuchamos suficientemente a los niños? Obviamente no. Obviamente no. Es decir, que el término escucha se usa en las estructuras educativas casi siempre exactamente al contrario. Son los alumnos que escuchan al maestro. Y tienen que escucharlo bien porque mañana tienen que repetir lo que ha dicho. Es decir, es una educación totalmente a reversa y totalmente equivocada de mi punto de vista. Porque al contrario debería ser el maestro, debe ser el adulto, el padre también, y imagino también el monitor en el slide, que no se mueve si no ha escuchado. Porque si no, su propuesta es una propuesta que divide los chicos en lo que entienden y en lo que no entienden. En lo que no entienden hoy, mañana entenderán menos y se van a preparar. O a un fracaso, si estamos hablando de educación formal, o a un desinterés o a un cambio. Por ejemplo, el tema del deporte, hoy muchas veces no es un juego como debería ser, sino es un estudio. Apuntamos los hijos a una escuela de fútbol. La escuela de fútbol no es para divertirse, sino estudiar una disciplina. Tanto que los niños se cansan, y si veo mi nieto, por ejemplo, cambió en los años muchos deportes, y si lo cambia significa que se cansan. Nosotros hemos jugado a la pelota toda la infancia, a pesar de ser buenos y malos, y si yo era muy malo, me ponían siempre en porta. Pero la idea de cansarme de jugar no salía ni a... Déjame un paréntesis, me estaba comentando antes, ¿Usted conoce los SPLAIS, los Centros de Educación a Tiempo Libre? No, de aquí no. ¿Tiene una referencia de centros similares en Italia o...? Repito, en Italia hay pocas organizaciones que se dedican a esto. Lo que yo conocía, esto de... L'Archi Ragazzi, organiza, creo, colonias del verano, pero no tiene mucha organización. La única experiencia que tenía una fuerte organización para los chicos eran las parroquias. En Italia, esto también se ha bajado mucho, pero antes, cuando yo era pequeño, por ejemplo, eran las dos propuestas, eran las parroquias y el scout. Sin embargo, en las jornadas de ahora, de aquí, en el estudio que se ha presentado, se ha subrayado que la educación no formal y propuestas como los SPLAIS, o la educación no tiempo libre, tienen una gran importancia como herramientas de fomento de la participación infantil y también, pues, incluso herramientas para la cohesión social. Claro, sí, como son experiencias mucho más abiertas respecto a una experiencia escolar, cuando la experiencia se abre a una participación, produce efectos muy positivos. Esto no hay dudas. Esto vale también por la escuela, porque claro que una escuela que se abre a la participación renuncia a una propuesta directiva, una propuesta transmisiva, una propuesta autoritaria, ya por el mismo hecho de abrirse a la participación. Por lo cual, cuando las propuestas de nosotros adultos a los niños se abren a la participación, inmediatamente se hacen más a medida de ellos. ¿Usted insiste en esta idea de la participación de dar voto a los niños de la ciudad educativa? Desde hace muchos años, ¿no? Creo que, si lo sitúo bien, a finales de los 80... 91. 91, perfecto. ¿Cómo ha evolucionado este tema en todos estos años? ¿Cree que en algunos sentidos no se nos ha escapado de las manos al no poner límites? El fomentar la participación en algunos casos no se ha convertido en no poner límites a los niños. Tienes dos preguntas. El primero, ¿cómo ha evolucionado? No, no, no. Y el segundo... Efectivamente, bueno, ¿cómo ha evolucionado? Es un tema que está interesando, me parece, siempre más el mundo social, el mundo político. La idea que la participación pueda aumentar, también frente a todo este movimiento de indignados, de protesta, tal, se nota que la respuesta no puede ser encerrarnos los adultos, sino que hay que abrirse y ver cómo podemos buscar una manera para compartir las responsabilidades, que es una forma de participar, de abrir a la participación. Yo creo que la duda de exagerar en este sentido no existe. Yo creo que hasta ahora las puertas abiertas a la participación son pocas, siguen siendo pocas, en todos los ámbitos, tanto educativos, que conozco, repito, menos la del tiempo libre, pero en el tema de las ciudades, las ciudades que se suman en esta propuesta, en esta idea de que los niños puedan participar al gobierno de la ciudad, son pocas. Nosotros estamos trabajando en una red que no llega a los 200 ciudades en los varios países que yo pude conectar, por lo cual es una presa, y no todas las ciudades lo hacen al mismo nivel, por lo cual ni nosotros podemos, tenemos capacidades y fuerzas para monitorar cómo están actuando, por lo cual son elecciones de alcaldes, de administraciones que dicen que sí, estamos interesados, lo ponemos en marcha y después cada uno lo desarrolla a lo mejor que puede. Los niños hoy hablando explicaban muy bien cómo esto puede ser muy variado en las distintas realidades. Yo creo que la duda que esto escapa de la mano y que los niños se hacen demasiado poderosos O sea, que incluso se podría decir que en determinados lugares el problema es un exceso de participación de los niños, digamos que no se lo pone freno y que se escapa un poco de... No, yo creo que esto siempre es una duda que me ponen, nuestro símbolo, nuestro logo, es una niña que tiene, es una niña armada, es decir, que tiene una tirachina escondida detrás de las espaldas, es decir, lista para reaccionar. Los niños, claro, que trabajan conmigo saben que es un tirachina que no sirve para llevar piedras, para romper vidrios, sino para lanzar propuestas, protestas, pero la idea es que los niños tienen que ser conscientes de tener derechos y listos para defenderse. Y no solo esperar que los adultos los defiendan. Y esto, naturalmente, con esto nosotros estamos trabajando, buscando con los niños instrumentos para defenderse. Por ejemplo, la multa moral fue una propuesta que nació de hace muchos años, que los niños protestan contra los coches que molestan a los peatones. Y ponen un papel diciendo, usted es un maleducado, porque ha aparcado el coche donde yo tenía que pasar. Y yo tengo que pasar con peligro en la calle. Bueno, esto es una forma, muchos adultos me dicen, bueno, pero esto es educar a los niños en una forma que puede solicitar su presunción, su hacerlo como niños rebeldes. Bueno, yo creo que esto es un peligro absolutamente lejano y inactual y no verdadero. La experiencia mía es que cuando hacemos esto, solicitamos en los niños una identidad, una conciencia ciudadana y un respeto de los derechos. Los niños que se sienten respetados son dispuestos a respetar, así como los maltratados se preparan a maltratar. Por lo cual, está peligro que, como querer mucho, querer mucho siempre es bueno. Le voy a formular esta pregunta en negativo. Es decir, ¿qué hemos de cambiar los adultos para favorecer la participación de los niños? Tenemos que hacer un paso atrás. Dejar. Yo lo digo siempre para el juego, que es vuestra competencia primaria. Cuando me dicen, pero nosotros, cuando yo digo, hoy los niños no pueden jugar, ¿cómo no pueden jugar? Que todos los días lo acompañamos al parque a jugar. Bueno, el verbo jugar no se conjuga con el verbo acompañar, sino se conjuga con el verbo dejar. Y esto es, la participación de los niños necesita que los adultos hagan un paso atrás. Participar significa tomar la palabra, por lo cual los adultos tienen que hacer un paso atrás escuchando. Participar significa moverse en la ciudad, caminar en la ciudad, moverse solos, significa hacer un paso atrás con nuestros coches, renunciar a considerarnos dueños del espacio. Participar significa tener tiempo para vivir con los compañeros. Y esto significa un paso atrás de la escuela, renunciando a dar los deberes, ocupando el tiempo de la tarde, que no es un tiempo de la escuela, sino es un tiempo de los niños. Un paso atrás de los adultos que podrían ahorrar dinero ahora que estamos en crisis económica, no inscribiendo a los niños a todos estos cursos de la tarde y dejando tiempo libre, no comprando tantos juguetes, que tantos juguetes matan la posibilidad y la capacidad de jugar. Bueno, todo esto yo creo que tiene que ver con la participación, en el sentido que los niños participan, es un poco como un gas, que se expande si se encuentra espacio libre. Y al contrario, alrededor de los niños los espacios y los tiempos están cerrando tanto que a los niños no les queda nada. Muy resumidamente, ¿cómo afecta a las nuevas tecnologías, internet, etc., al tema de la participación infantil? ¿Pros y contras? Bueno, seguro abre espacios nuevos, esto no hay duda. Y especialmente en una edad de la adolescencia, por adelante, es un gran recurso para conectar con el mundo, decimos así. También con los amigos y tal. El peligro es que los adultos piensen que, como tenemos estas tecnologías, que es el móvil, que es el internet, podemos pedir a los niños de ahorrar de salir de casa, porque pueden conectar con sus amigos virtualmente. Esto yo creo que es un gran peligro, porque hay una edad en la cual es necesario el contacto físico, pelearse de verdad, hacerse mal si es necesario, estropearse una rodilla para trepar un árbol, y estas experiencias no se pueden sustituir con experiencias virtuales. Así como a mí personalmente me gusta poco que los niños de 7, 8 años tengan un móvil, que es una manera para controlarlos de lejos. Es decir, lo importante es que tú no lo apagas. Yo te lo pago, te lo cargo, pero la regla es que tú no puedas pagarlo. De manera que yo cuando quiero sé dónde estás, qué estás haciendo, con quién estás. ¿Qué significa? Traducido es que yo no tengo confianza en ti, tengo que controlarte. Y esto me parece un mensaje muy malo. Y después, claro, que estos medios son tan poderosos que pueden sustituir la experiencia directa y la experiencia de movimiento. Por ejemplo, tanto la televisión que la computadora, pueden tener los niños parados y sentados por muchas horas. Y claro que esto, a pesar de lo que ven, que puede ser bueno o malo, pero a pesar de esto, el hecho mismo de estar sentados muchas horas, está creando muchos problemas a los niños. Vale, la entrevista ya está terminada y simplemente es una parte final que acompaña a la entrevista, que son respuestas en una sola palabra. Es lo que suena Ariel Proust. Si usted no fuera pedagogo, ¿qué le gustaría ser? Hortelano. Una persona que admira de la vida real. Una persona real. Un maestro. Un héroe de ficción. Su héroe de ficción. ¿De ficción? Sí, un héroe de la literatura o del cine o de... Don Quijote. ¿Qué es la felicidad para usted? Llegar a la noche a dormir contento. ¿Su flor preferida? ¿Sin? ¿Mi? Flor. Flor, la rosa. ¿Un libro? Un libro... El Evangelio. ¿Una música? Este es un gran problema, porque yo tengo un agujero de música y ya contesté a un colega tuyo de otra entrevista la semana pasada, que era Moduño. ¿Una película? Una película Chaplin. ¿Su comida preferida? La pasta. ¿Y un sueño? Que los niños puedan tomar la palabra, que lo necesitamos. Perfecto.